Acompañando al ciudadano gobernador del estado, Sergio Ramón Garrido, el secretario del gobierno, en el acto de dotación a la policía del estado de Varina, uniformes, unas motos para la seguridad de todos los ciudadanos que habitan en los diferentes municipios del estado de Varina, los cuadrantes, y así mismo la recuperación de todos los puestos policiales en cada una de las parroquias del estado. Lo damos, Briceño. Agradecido de Dios y seguimos trabajando por Varina y agradecido al ciudadano gobernador del estado por la seguridad ciudadana.